Por aduanas me bajan los culos por flujones Por el sonido he matado pilas de mujerones Muden sus mujeres los capos los tiguerones Que a mi casa le puse en el cementerio de la Gómez Las que son como tú la mato pa' putar en la lista Las que son como tú la mato pa' putar en la lista Quiero los que disparan éxitos con los accesorios La grasa con manteca saca del laboratorio Máte la quemó pa' musa, to' los flow de usa Calle lo único negro vicaro coja peluza Pues si es lo que se siente a dejar de tener dulce Pedales los vuelos más rápidos por 9-11 Los vuelos más rápidos por 10-11 Tenemos hoyos pa' meterlos que en la calle el quinto Siempre en cash, modo flash No me cambio signos de Giuseppe Versace La calle controlamos sin hacer mucho tumulto Llegaron los que saben, cárguenos los bultos ¡No pues! Recoge los pertuchos Recoge los pertuchos Recoge los pertuchos pa' que usted pasa ¡Sí!